Daimiel ha cerrado hoy su décima fiesta de la Vendimia, que ha transcurrido desde el 29 de septiembre con el éxito que le caracteriza, habiéndose convertido en uno de los eventos más consolidados en la localidad. El objetivo de la fiesta no es otro que reivindicar y poner en valor las raíces y tradiciones de nuestra tierra, dando protagonismo pleno a las asociaciones y colectivos de todo tipo que dinamizan Daimiel habitualmente. La verdad es que hay que agradecer al asociacionismo de Daimiel, a FEDAD, a la Federación de Asociaciones Culturales de Daimiel, que un año más han sido capaces de movilizar a todo Daimiel y cada vez viene más gente de fuera a acompañarnos. Y hoy estamos aquí en Daimiel al gusto entregando los premios, ya ha comenzado Daimiel al gusto, y bueno, pues que participo mucha gente, que disfrute, que deguste todos los pinchos que le hemos ofrecido. El parterre municipal se fue abarrotando de daimieleños y visitantes en una mañana de sábado perfecta para disfrutar del buen tiempo, así como de la buena música y las tapas que se han ofrecido por parte de las asociaciones. Tapas de nuestra tierra que siempre triunfan acompañadas de vino, y que van desde las gachas a las migas, pasando por el pincho de chorizo o de tortilla. La etapa que vamos a hacer hoy va a ser huevos fritos, y esperamos pasar un gran día y que venga muchísima gente para disfrutar de este día, porque la verdad que se pasa muy bien. Hoy vamos a cocinar magreta, que por cierto nos sale muy rica, y nada, estamos aquí hoy en la fiesta de la vendimia de Daimiel. Nosotros estamos aquí para llenar el buche a todos los daimieleños que se pasen por aquí, y como siempre, la chirigota dispuesta para lo que haga falta, y si nos tenemos que echar un cante, nos lo echamos. La tortilla de patata, pues como bien sabéis, lleva poco la tortilla, la patata, el huevo, y si es casero el huevo, mejor todavía. Además de degustar estas tapas, se han reconocido a los colaboradores de las fiestas y premiado a los ganadores de los diferentes concursos organizados. El concurso de vendimeadores ha sido para Ana González y Jesús Carranza, y el lanzamiento de Rácimo para Andrés y Manuel Molina.